Música Se va pa' la barranquilla Y a donde se va el caimán Se va pa' la barranquilla Buenos días Buenos días, mi amo Parece que la tropa se levantó contenta Feliz, la tropa, feliz ¿A qué se debe tanta alegría? Hijo, para que no me arregle con Samantha yo No sabía No, no, pues lo tuyo no puede ser Es iba a ser un ídolo Un genio de todo el mundo Sos humilde, vos la tenés toda ¿Me permitís? ¿La mano? Padrino Padrino, un fenómeno Padrino, qué gran ¿Sabés lo que me dijo Samantha? Escucha, no lo vas a creer Así con esta pinta, ¿me ves? Yo fui lo mejor que tuvo en su vida Bueno, pobre chica, yo la compadijo Porque si realmente vos fuiste lo mejor No quiero pensar que fue lo peor, ¿no? Padrino, verdúe Te levantaste así con esas cosas Ah, como para cargar ¿Vos tenés? ¿Por qué tenés esos días que te levantás así como para cargar? ¿Por qué no me contás? ¿Con quién saliste vos anoche? Así te gasto yo ¿Eh? Perdón, yo no salí con nadie anoche Me quedé acá en casa como un buen chico No, no, no ¿Y yo te tengo que creer? Te voy a creer y todo Bueno, te voy a hacer un juguito de tipo... ¿Cómo es? Ah, qué lindo Tipo cojo fofo y miliqui Claro, tipo así ¿Qué es esto? ¿Qué? Una pulsera No sé, debe ser de Samantha Samantha, no, eh ¿Qué pasó acá? ¿A quién te trajiste? ¿Una mujer anoche? No, nada que ver Uh, uh, una mujer ¿Cómo es que no me contás? ¿Qué pasó? No, nada que ver no pasó absolutamente nada Mirame, mirame, mirame Te titilan los ojos ¿Estás con eso? ¿Qué pasó anoche? Contame, ¿qué pasó? Bueno, está bien Estuve con una chica anoche ¿Qué era? Esto es... ¡Tigre! Locomotora, toro salvaje ¿Algún otro boxeador? ¿Y cómo no te voy a decir? Martín, vos en boxeados es un peso pesado En el primer round ya Las noqueás a las mujeres cualquiera que se te presente Bueno, no, no es para tanto ¿Qué no cundas? Porque si no corre el mito del hombre, del superhombre Por ejemplo, por ejemplo Superhombre, la de anoche ¿Qué pasó? ¿La primera vez que salías? No, 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 no Era la segunda Por favor No, eh, no La segunda ya te la trajiste acá Yo me vuelvo loco Martín, no, no entro en mí No puede ser Piojo, perdóname, perdóname Podré desayunar en paz Ahora hablo en serio Pero, Mara, ya me, ya me Te voy a decir Yo te voy a contar Cómo fue la secuencia de anoche Vos anoche llegaste Y esta mujer Rosuela Se tiró la difícil Pero vos ahí estuviste como apurando Con esa cosa Seductora que tenés vos, Martín Y terminó regalada ahí en el sofá Regalada Vos, Piojo Regalado Sos caro Bueno, Carmen Es chica Ay, qué lástima Pensé que seguías usando Cueso 39 ¿Podés ir a cambiarla esta tarde? Me gustaría estrenarla a la noche No, no, voy a ir ahora A la tarde no puedo Conseguí una entrevista con Guillermo Cisner ¿Cómo? ¿Qué? ¿Vas a ir a verlo a la cárcel? Sí, tengo el permiso Ay, por favor, Carmen ¿Sabés que este asunto Lo está manejando Giné? Ramiro, no me importa ¿Hasta cuándo vas a competir con ella? Por Dios Yo con esa mujer, por favor Lo único que quiero Es tener una entrevista personal Con el padre de las nenas No te olvides que yo soy La fundadora del hogar Se va a burlate Pero yo no me voy a quedar Únicamente con la palabra de Giné Está bien, Carmen Si te tranquiliza Anda a verlo a este señor a la cárcel Pero Tenés cuidado de una cosa ¿De qué? Que no te dejen adentro Esta es la lista completa Con todos los datos personales Y los teléfonos ¿Todos estos van a adoptar? No, son posibles adoptantes No es seguro ¿Y qué hay que hacer Para que las adopten a todas? Ernestina No seas así con las chicas Por favor A las once van a venir todos Después vamos a darles Entrevistas personales Para ver cuál es el más apto Sí, señorita Lo que te pido Es que vayas tachando A medida que lleguen, ¿sí? Sí, sí, sí Tú quieres Una carita deliciosa Así yo también conozco todo eso Lo que pasa es que ahora lo están Todos lo están usando ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo amanecieron hoy? Bien Bueno, tú sigue con todo Que yo reparto las medialunas ¿Quién estuvo metiendo la mano en mi panera? Yo no Yo no Yo no Para mí, ¿qué fue Georgie? ¿No habrá sido vos, nena? ¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad? Dejaron solamente media Mira, nena, en vez de fijarte en lo que yo como, ¿por qué no te fijas en tu panza, gorda chancha? ¡Bueno, bueno, bueno, basta! ¡Bueno, basta, basta! ¡Basta! ¡Basta de discutir y de pelear! Voy a hablar con la señorita Ginette para que me dé un poco de dinero a ver si os compro galletitas o pan para tomar... En fin, algo, qué sé yo, qué barbaridad, qué barbaridad. Qué rápidas que son para acusarse, ¿eh? Yo no acuse a nadie. Bueno, yo me voy a limpiar. Y basta de pelear. ¡No se mueran, chicas! ¡Basta! 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 ¡Córtela con eso de las facturas! ¿Qué pasa? Tengo que decir algo muy importante. Pasé por la dirección y escuché a Ginette hablando con Ernestina. Para mí, ¿qué fue ella la que se comió la factura? ¡Déjame hablar, Laura! Y dijo que a las once van a venir unos señores para adoptarnos. No quiero. No tengo ganas. Pero es lo único que tomas sin hacer problemas. Pero me duele la garganta cuando trago. Uy, tenés los ojitos brillosos. A ver, vení. Tenés fiebre. Me quiere ir a acostar. Justo ahora te venís a engripar. Yo... Yo tengo que ir a la fábrica y Clara está trabajando. ¿Y si me cuida la vecina? No, mi amor. Doña Julia se iba temprano. Bueno, vos no te preocupés. Alguna solución vamos a encontrar. Vení. Vení conmigo. Mira, Sorda para empatar su partido. Viene doble. Viene su otra oportunidad. Viene... Bueno, aquí tiene que haber algún bote de tomate. Sí, tiene que haber... Pues si le había. Hombre, a ver. ¿Qué es eso? Saberio. Saberio, ¿qué estás haciendo acá? Pues buscando un bote de tomates. ¿Bote? Un bote, un bote de tomates para hacer tuco, vamos. Latas, querrás decir, latas. Bueno, da igual, es lo mismo. Ahí la tenés. ¿No los ves que ahí están? Las tengo delante mío. Si es un perro, pues me muerde la mano, fíjate. Déjate de hablar pavadas y andá a servir el café a esa gente. Ya. Pero si el café se hace en cinco minutos. Ya, Saberio, ya. Bueno, ya voy, ya voy. Tranquilízate, mujer. Por Dios. Pero mira tú. Esto está con un desorden que yo no sé. Voy a tener que tomarme una semana libre entera para poner esto en orden. Dios mío. Qué barbaridad. Botes, latas. Botes, latas. Botes, latas. Ahora les va a hablar la directora. Así que tomen asiento, por favor. Enseguidita les van a servir un café. Por aquí. Bien. Muy bien. Yo soy Sinet Mounir, directora de este hogar. Lo cité hoy porque ustedes han sido seleccionados como posibles adoptantes de las nenas que tenemos aquí. Supongo que estarán muy ansiosos por ver a las nenas. Yo les quiero advertir que en este momento aquí no tenemos bebés. Nuestras nenas tienen entre 7 y 11 años. Son todas muy sanas. Tenemos certificados médicos a su disposición si los quieren ver. Y hay algo muy importante para quienes quieran adoptar nenas de esta edad. Y es que todas son muy buenas. Han tenido una educación muy exigente. Necesitan mucho amor. Nosotros se los damos. Pero aunque nos esforcemos, no podemos suplantar el amor de una familia. Bueno, ahora me gustaría que cada matrimonio pase a mi despacho. Así nos conocemos un poco más. En su momento conocerán a las nenas y ellas a ustedes. Y después veremos cómo podemos implementar todo lo demás. Permiso. El señor Gerardo Morales. ¿Y a quién se habrá traído Martín ayer? No sé, pero mirá. Conociendo a Martín esa mina debe ser un camión. ¡Qué grande Martín! Por fin reaccionó, qué fenómeno. Sí, la verdad es bastante raro. Porque yo te juro que pensé que todo el tema ese de Dolores lo iba a afectar. Pero, vos sabés, me tenía preocupado todo eso. ¿Por qué? Eh, qué sé yo, viste. Cuando uno tiene problemas, pone la libido en otra cosa. Y sea chancha, este, ustedes me entienden, no sexualmente hablando. Claro, sí, sí. ¿Eh? Perdóname, ¿qué puso a quién en dónde? La libido, bruto, la libido. Es cuando uno se hace la croqueta con alguna mina. Ah, claro, eso más clarito. Vos me decís la libido, dale que no entiendo nada. Y no entendés libido. Te tenés que fijar más o menos, porque vos me la frase. Por favor, qué bruto que sos, brutus. Hola. Belén, ¿qué haces? Ay, qué madre. ¿Y qué, tiene mucha fiebre? ¿Qué pasa? No, soy el que está con fiebre. Y sí, sí, claro, alguien se tiene que quedar. Está bien, está bien, Belén. ¿Sabés lo que pasa? La macana es que yo me tengo que quedar acá. No me puedo mover, porque le tiene que llegar un paquete de Inglaterra a Martín y es importante. Me dijo que me quedé. Está bien. Y sí, pero no sé qué podemos hacer. Sí, pero ojo, decíle que vamos a nosotros. ¿Le parece? Sí, sí, decíle que vamos a los tres. Esperá. ¿En serio? Sí, los tres, dale, dale. ¡Belén! Bien, te voy a mandar unos babysitter de primera calidad. Bueno, quería conocerlo personalmente, para saber qué piensas hacer con Verónica y con Mariel. Dentro de muy poco va a venir a verle una mujer. Se llama Carmen y es muy peligrosa. ¿Qué puede hacer esa mujer a mí? No, usted no le puede hacer absolutamente nada. Pero ella tiene la intención de conservar a sus hijas dentro del hogar. Sí, mero. Sí, señor. ¿Qué es lo que quiere saber? Si tiene intenciones de recuperarlas o piensa desentenderse de ellas para siempre. No lo tengo decidido todavía. Necesito pensarlo un poco más. Entonces le da lo mismo. ¿No piensa llevárselas a vivir con usted cuando quede libre? No me da lo mismo, no. Pero usted sabe que para un expresidario, recuperar la patria potestad no es nada fácil. Por eso le digo que necesito pensarlo un poco más. Ya veo. La patria potestad no es nada.